Guerras, revoluciones, terremotos, destrucción, catástrofes. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a estos acontecimientos? Es lo que nuestro Señor nos dirá en el Evangelio. Salve María, en el Evangelio de hoy, nuestro Señor da algunas de las señales que sucederán antes de su venida. Guerras, revoluciones, dice que del templo no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. En fin, él da varias señales como ustedes verán ahí en la lectura del Evangelio. Sin embargo, él dice, no tengan pánico, no tengáis pánico. Y dice que no nos dejemos engañar porque aparecerán algunos diciendo que es el propio nuestro Señor Jesucristo o que el tiempo ha llegado. Y él dice, nuestro Señor, no se asusten porque aún no es el fin. Y de hecho, solo Dios sabe cuándo será el fin de los tiempos. Pero según las profecías de tantos santos, entre ellos quien más destaca es María Grignón de Montfort, en la propia Santa Catalina de Siena y bueno, sobre todo Nuestra Señora en Quito, en las apariciones del Buen Suceso y Nuestra Señora de Fátima sobre todo, que dice, por fin mi inmaculado corazón triunfará. O sea, sabemos todos por la fe que vendrá una época de santidad para este mundo. Y cuándo será el final de los tiempos, pues solamente Dios lo sabe. Y cuándo vendrá ese reino de María a la tierra, también solo Dios lo sabe. Pero preguntémonos, todo esto que está sucediendo en el mundo, ¿no será que Dios como que nos está dando unas señales también que anteceden esta intervención de Dios en el mundo actual? Como que una sacudida para darnos cuenta del mal en el que estamos, para abrirnos los ojos y decirnos, hijos míos, está llegando la hora del reino de mi madre. Sin embargo, Nuestro Señor dice, no tengan pánico. Habla también de persecuciones. Dice, entre la propia familia los entregarán y los matarán por causa de mi nombre. Y finaliza diciendo una frase muy bonita. Ni un cabello de vuestra cabeza se caerá. O sea, no tenemos por qué temer. Si queremos ser fieles a Dios, si queremos perseverar en la gracia de Dios, si queremos amarlo más, luchamos por esto, deseamos su gloria, queremos abandonar el pecado, aunque no tengamos las fuerzas suficientes, aunque no hayamos dado los pasos que quisiéramos dar, no tenemos por qué temer. Porque Dios mismo será nuestra fortaleza. Él mismo, como dice en el Evangelio, nos inspirará, qué decir, en el momento en que tengamos que defendernos. Pero Él jamás abandonará a sus hijos que están luchando por Él y deseando su gloria en el mundo. Entonces, que esta liturgia nos confirme en la confianza. Todo lo que sucede en nuestra vida es permitido con Dios, con sabiduría perfecta y con la voluntad más pura posible, siempre deseando nuestro bien. Venga lo que venga sobre el mundo, todo está en las manos de Dios, todo está dirigido por Él y siempre con la intención de hacer el mayor bien a nuestras almas, de limpiarnos, de purificarnos, de santificarnos. Entonces, temor, nada. Es natural que nos asustemos, es propio de la naturaleza, concebida en pecado original, tener temores, angustias, pero no nos dejemos dominar por ellas. Lo principal es que Dios está gobernando todo, rigiendo todo y conduciendo todo rumbo a su mayor gloria y el mayor beneficio de nuestras almas. Y es esto que el demonio no nos quiere dejar ver y nos quiere llenar de pánicos y de temores tontos. No, el demonio no es el dueño de los acontecimientos. El dueño del mundo, el dueño del universo es Dios nuestro Señor. Y repito una vez más, importante que nos quede claro, no temer, tener confianza. Estamos en las manos de Dios. Él nos está dirigiendo, Él nos está gobernando, Él nos está purificando, Él nos está elevando cada vez más a una vida de santidad conforme a sus designios divinos rumbo a la vida eterna. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.